Muy buena gente, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les traigo como una especie de análisis de un arma que, aunque no me han pedido, pues me ha llamado la atención porque he visto mucha gente jugándola y no tanto el arma, sino el tipo de arma, ¿vale? El tipo de arma es un sniper, en este caso yo voy a probar el Arctic 50, calibre 50, y vamos a probarla en un video, en este momento vamos a ver el video y les voy a ir comentando un poquito de él, obviamente ignoren al muñequito que está detrás porque le quité el volumen de mi voz y va a ser lo que voy a ir narrando, no les voy a grabar como tal partidos donde estoy jugando y comentándola mientras estoy jugando, porque realmente lo que quiero es que ustedes vean cómo funciona el arma, que yo les platique un poco de qué es lo que hace y pues qué más puede hacer ella, si vale la pena jugarla o no, así que vámonos al video Bien, estamos en una partida chicos, en el mapa de Crash, es uno de los mapas más comunes del juego que yo he visto de Call of Duty, obviamente no les pongo mi persona hablando porque realmente es el que está al ladito este huevón que está aquí abajo de mí hablando en una esquina del lado izquierdo les puedo decir de manera sencilla y rápida es muy divertido jugar la francotirador no es complicada disparar, al menos la Arctic 50 dispara muy rápido para ser un un francotirador, es buena pero el problema de la Arctic es que cuando tienes personas agentes personas agentes, tienes personas muy cerca de ti es muy complicado dispararles, como pueden ver ahí y tengo la manía yo de recargar demasiado entonces buscar zonas, por ejemplo reaccionar muy rápido a ese tipo de cosas, enfrentamientos es muy complicado con la Arctic al menos que tengas unas manos de dioses cosa que yo no tengo y soy muy malo de por sí con la francotirador y por ejemplo ahí creo que me toca me dan lagazos esos son lagazos que pasan al juego, no pasa nada y por ejemplo esas partes si no le pegas bien con el Arctic el problema es ese si no le pegas bien no se mueren no se mueren probablemente de uno para lograr matar a una persona tienes que matarla con un headshot por lo general y tienes que estar muy en zonas abiertas como es habitual en cualquier sniper cosas que sí, repito, me gustan de este sniper al menos en este mapa es que puedes ver muy muy lejos y disparar desde muy lejos y hacer mucho daño la verdad es que el daño que hace es brutalsísimo y no es complicada de usarla es muy buena, es divertida pero por ejemplo como ya he dicho pones a jugar con ella y si no te gusta la la como se llama si no te gusta ir lento pues tendrás problemas esta arma lo que tiene es que cuando corres corre muy lento, no te deja correr mucho precisamente porque es una arma pesada me imagino quiero pensar en este caso por ejemplo ahí vamos siguiendo un enemigo que por ejemplo miren si se mueve mucho tenemos problemas vale para dispararle en el momento que le pegues no le pegues la primera bala es muy complicado es muy complicado matarlo porque si te ven te empiezan a disparar con armas automáticas y es muy muy complicado enfrentar un arma automática de cerca contra ti que por ejemplo tienes un arma lejana los dos ventajas por ejemplo en estas zonas puedes disparar muchas veces aunque yo fallé y la verdad es que fallé mucho pero puedes regresar y en lo que se acerca boom ya las puntos muy rápido eso sí porque matas enemigos muy rápidos pero tienes que estar muy pendiente de no estar solo o en zonas donde te puedan matar por ejemplo ahí el UAV es una de las herramientas mejores para el sniper mira por ejemplo ahí matamos uno saber dónde está la posición de tus enemigos es muy 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 importante para el sniper puesto que si los alcanzas a ver puedes matarlos por ejemplo ahí sale fuera el tipo no supo ni que lo mató acá tenemos otro por aquí traté de no usar otras armas salvo las de las habilidades especiales que son las que puedes activar aquí por ejemplo vienen dos esperamos que venga vale ahí lo mataron mató alguno de nuestros compañeros se murió no sé la verdad exactamente pero bueno ahí tenemos esto aquí nos van a matar miren si logras si logras tener a tu enemigo centrado pues probablemente puedes matarlo rápidamente de un disparo pero el problema es que tarda un poquito inclusive yo le metí las mejoras para que pudiera levantar el arma lo más rápido posible pero aún así con un arma tan rápido como por ejemplo la m4 la chitón y todas esas armas que son de corta distancia si te agarran te destruyen miren por ejemplo ahí vamos a terminar esta partida usando el misil bien nos mataron no pasa nada se venga bastante rápido la partida porque hay gente que está jugando normal algo que sí hay que destacar es que por ejemplo para ganar estas partidas siempre quedas en tercero y segundo solamente en un mapa les deseo que el único mapa donde pueden ganar bastante bien con la sniper o al menos donde yo gané pero no pude grabarlo es el killing house vale este es el mapa de fighting rangen aquí la verdad es que me cortó un poco porque hice la primera partida en este mapa de fighting rangen y el sniper aunque toma por sorpresa los primeros minutos de la partida son muy importantes para que gastes mate mucha gente vale porque la gente tiende tiende a como se llama a irse por lugares muy abiertos pensando que no hay sniper entonces tú aprovechas esa ventaja para matarlo de manera lejana tienes que tener eso sí muy buena mano porque yo tengo una mano muy muy cabrona es decir me tiembla mucho y con esta arma que es de .50 me ayuda me compensa porque puedo disparar varias veces y tratar de darle al disparo no así como por ejemplo con un sniper que solamente tenga un disparo si le disparas y luego recarga tendrías problemas pero el .50 disminuye esa probabilidad algo que hay que notar también en este caso en el caso de los sniper es que por lo general busques la altura vale donde puedas ver o tengas visión de todo o la mayoría de la gente vale ahí por ejemplo fallamos mucho ahí se supone que le había dado pero no le dimos no pasa nada ahí estamos esperando a ver si sube obviamente va a subir el enemigo lo que tienen que hacer en esa situación es revisar abajo con otra arma si tiene una pistola o una pistola por ejemplo ahí mire ahí cometí el error quizás de tirarle luego fui a buscar a mi compadre y matamos a este tercero pero me sale uno ahí y me volto y no me da tiempo de disparar ese es el problema repito con la francotiradora es muy complicado enfrentarse a un enemigo de manera constante vale o sea tienes que tener muertes de manera paulatina para que no tengas ningún problema el cuchillo lo recomiendo usar con la franco siempre y cuando sepas correr básicamente para correr porque para otra cosa no te va a servir salvo que te dirijas a matar solamente con el cuchillo repito la franco es muy buena si le pegas en la cabeza es un tiro seguro vale pero es muy complicado ahí me da por ejemplo un lag y es muy complicado que tú puedas sobrevivir con la franco en lugares tan 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 pequeños con mucho movimiento vale o que no sean totalmente abiertos por ejemplo si hay zonas donde la distancia se puede pasar por el medio pues puede matar mucha gente pero si te puedes cubrir obviamente por ejemplo si te puedes cubrir como en este caso yo puedo activar las habilidades y sin ningún problema pero siempre hay que tener mucho cuidado con la franca por ejemplo ahí me va muy bien no tengo ningún problema estoy matando bastante bien por qué por qué si me está no me distende bien chicos en esta parte la franco esta repito me permite a través de visualizar el mapa me permite ver algunos enemigos por ejemplo puedo usar las habilidades matamos otro perfectamente y nos faltan que nos faltan objetivos 40 nos faltan algunos aquí por ejemplo ahí voy a fallar un poco si no me recuerdo si me salen dos objetivos entonces lo mejor que puedes hacer cuando salen dos objetivos si de por si con uno si ya no le das a los primeros dos disparos es muy complicado que tú le pegue entonces lo mejor que tienes que hacer es retirarte y volver atrás para intentarlo de nuevo siempre manteniéndote en una zona no es bueno que te mantengas moviendo con el sniper porque el sniper como ya dije no mantiene ese ese disparo tan rápido o de ráfaga como si lo puede tener un subfusil mira por ejemplo ese tipo de situaciones se ocurren cuando tú cometes el error de ir con el sniper como que está loco el problema del sniper es que tienes que tener un ratito mucha paciencia también para disparar y que la gente te va a salir y te va a llegar en este juego la movilidad es todo si te quedas quieto estás muerto entonces el sniper es bueno y no es bueno a la vez precisamente por situación pero bueno si tienes manos de estrella y la puedes menear rápidamente pues no hay ningún problema mira por ejemplo ahí me salió bien lo tenía la mina rápidamente le dispara y no pasa nada ahí quiero matarlo con el cuchillo y aunque logré cambiar pues no pasó nada no logré matarlo pero no pasa nada se puede seguir intentando es divertido eso sí tengo que decir es divertido jugando pero pues no es lo mismo que jugar un arma y estar matando si te gusta algo más de dificultad y dominarlo tienes que trabajar mucho en el género es bueno pero tienes que trabajar mucho muchísimo para matar para matar gente ahí vamos a terminar la partida y como pueden ver repito el sniper para distancia si tienes a alguien que te va a andar siguiendo por todos lados te va a andar cubriendo muy bien máximo si lo juegas en equipo te va a servir muchísimo pero si vas a jugarlo solo como lo estoy haciendo yo es muy complicado que logres matar a gente si no lo haces muy bien bueno chicos espero que les haya gustado el video soy Vir me despido y nos vemos hasta la próxima sirve el arma no sirve eso lo dejo a su decisión yo solamente les digo lo que yo pienso de ella me gusta para jugarla y pues nada más los dejo nada más con esta partida la última no voy a comentarles más porque los voy a utilizar porque pues vieron las otras dos partidas en este caso la perdimos porque pues la zona y el mapa no permitía tener un acceso muy bueno para matar a gente o al menos estamos acostumbrados para allá así que bueno chicos como ya dije me despido espero les haya gustado el video y nos vemos la próxima chao bye adiós vean el video hasta el final preload chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!